Gente que hace deporte. Y son personas que se cuidan la nutrición. Por eso, si vamos a hablar de pasto, de lechuga, de vida sana, está con nosotros Ingrid Macher. ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Cómo están? Ingrid, bienvenida. Nos vienes a mostrar qué debemos hacer, sobre todo ahora para estar en forma para el verano. Bueno, sí, viene el verano y es bien importante que si no hacemos mucha dieta o no hacemos mucho ejercicio, pues esta es la solución. En las mañanas podemos hacer un jugo como estos que nos ayuda a bajar el estómago, que nos regula la presión arterial, que nos baja el colesterol y que nos ayuda a estar en la línea. Lo importante es que no es solamente para adelgazar, sino también que nos aporta un montón de cosas buenas. Exactamente, porque todos los ingredientes son naturales y hoy les traigo dos secreticos, dos súper comidas que le ayudan no solamente a bajar la presión, a adelgazar, pero también a otras muchas cosas. A ver, primer secreto en ACUPÉ. Es las semillas de chía. Las semillas de chía. De chía, ok. Estas bolitas ayudan a calmar la ansiedad de comer. Ahora, vamos a ir por paso. Una persona que en este momento esté viendo nuestro programa y quiera ir a buscar esas semillitas, ¿dónde las puede encontrar? Pues fíjate que me he encontrado con la sorpresa de que la tienen ahora en todos los supermercados. Ok. Las venden en todos los supermercados. Yo estoy plantando en mi casa una semillita de chía, porque con mis hijas, no, de verdad, de verdad, con mis hijas estamos haciendo como germinaciones. Bueno, entonces, con eso empezamos. No seas malo. Con eso empezamos. Semillitas de chía. Le ponemos una cucharadita. Ok. Se la podemos poner a todo lo que comemos, todos los días. El siguiente ingrediente son las raíces de curcuma, de Tormeri. Mucha gente no las conoce, pero esto es bendito para la gente que tiene diabetes. También la podemos encontrar en los supermercados. Sí, en los supermercados. Que tiene una obesidad severa porque esto derrite la grasa, esto baja la inflamación y es muy bueno para los que tienen artritis y tienen cáncer. Eso hay que comer, entonces. Así que un pedacito. Está buenísimo. El siguiente es el ginger, que es digestivo. Ok. Ahora tenemos semilla de chía, ginger y Tormeri. Tormeri, ok. O curcuma. La piña, que como bien sabemos, la piña es diurética. Esa es la de María. A María le gusta la piña pelada. Pero también tiene una enzima que se llama bromelina, que es la enzima que rompe la proteína. O sea, la proteína es difícil de romper. Es diurético la piña, ¿no? Sí, muy diurética. Uno puede hacer una dieta de piña nada más. Ay, Javier, déjame hablar con la nutricionista, te pido, por favor. Ingrid, todos estos ingredientes por separado, si uno los quiere agregar a la comida, también se pueden. Claro, claro que sí. No hay que estar todo junto. Las manzanas verdes, que trabajan como una escobita dentro del cuerpo. Son manzanas que las rojas. ¿Y por qué verde y no roja? Porque tienen menos contenido de azúcar. La manzana engorda. Sí, no, y el ácido de estas manzanas quema la grasa. Las manzanas no engordan. ¿Cómo así? El siguiente son las espinacas, que aparte de tener hierro, pues también tienen fibra. Y la fibra es súper rico. Y este por aquí es muy famoso y le llamamos las coles rizadas o el famoso keo. Ok, coliflor, brócoli, keo. ¿Coliflor entra todo ahí? No, keo, en español, coles rizadas. Una palangana, sí, estamos. Le agregas agüita. Qué rico. Lo van a probar, ¿verdad? Sí, claro. Yo soy amante de la comida orgánica y de todo este tipo de comidas, así que lo voy a probar enseguida. A ver. Ok, listo. Te prometo la factura. ¿Quién se come la factura? Vos te come la factura que trae el productor. No me interesa. Yo voy a probar eso. Pero salud. ¿No le ponen ni una gotita de miel o azúcar o algo para que tenga consistencia dulce? Muchas gracias por preguntarme esto, porque mira, la mayoría de nosotros latinos siempre dañamos nuestras bebidas echándole más azúcar. Esplenda. Cuando ya tenemos aquí la piña y la manzana que tienen azúcar natural. Vas a ver que queda muy rico. A ver, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Voy a probarlo ya. De eso te da a ir al baño para hacer... Sí, ayuda para ir al baño. ¿Conviene tomar esto de desayuno? Anda a tomar eso, por favor. Voy a probar esto que a mí me va a... A ver si adelgazan un poco. Están verdes a la salud de ustedes en casa y ya les cuento qué tan bueno puede ser. A ver. Ingrid, ¿esto a la mañana de desayuno? Sí. ¿Conviene? Puede ser de desayuno, puede ser... A ver, puede ser... Claro. Acá, acá, acá. Acá. Bueno, y si quieren saber más receticas de jugo, ¿sabes qué? Regalo un librito gratis. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Adelgazantes.com, que es totalmente gratis y ahí pueden obtener toda la recepción. ¿Cuántas veces al día debemos tomar este jugo? Las que quieras. Mira, lo mejor que tienen los jugos es que son vegetales, tienen pocas calorías, entonces las puedes tomar cuando quieras. La única excepción es que si las vas a tomar en la noche, trata solamente de utilizar una sola fruta. ¿Esto que reemplaza una comida? Perdón. Sí. Estoy muy interesada en el... ¿Reemplaza una comida? No sé. Bueno, estoy preguntando porque tiene tantas cosas buenas que por ahí se puede... Yo me tomo ese juguito con una hamburguesa. Reemplaza, por ejemplo, un almuerzo. Por ejemplo, Carolina y yo estamos casi siempre grabando y no tenemos tiempo para almorzar. Tienen así como full y no podemos comer. ¿Sabes qué yo hago? Le agrego avena. Le agrego una media taza de avena o un tercio de avena y eso te ayuda a tener los carbohidratos, a tener la cocina, a tener todo lo que necesitas. Ingrid, te invitamos para la semana que viene con otra receta. Así aprendemos un poco. Sí, me dejas invitar a la gente que nos está viendo a la Feria de Espolí, donde voy a estar de hoy al día domingo. Voy a estar dando todas estas degustaciones y además regalando dos detox valorados en 750 dólares. Te parece mucho, Shaki Guerrido, parece. Gracias. ¡Qué honor! Ponle un poquito más de piña para la próxima. Cuando volvamos, señoras y señores, ya está Joe Carollo entrando ahí y vamos a hablar de los enchufados de Miami. Hoy la quinta parte de los enchufados de Globovisión en el Imperio Americano. Buenísimo que está.